Falta poquito más de un mes para el estreno de la tercera temporada de Tokyo Ghoul Re y me gustaría que platiquemos en la comunidad Amino, la descargamos, está para App Store y para Play Store una vez la tengamos buscamos Tokyo Ghoul, se unen a la comunidad en español, le dan el botón verde para que se unan y después podremos acceder a todas las actividades que hay, hay encuestas, quizzes y un montón de cosas para que publiquen sus teorías con respecto al manga, yo voy a hacer un quiz de Akira Amado que es mi waifu es mi waifu Akira Amado, para los que no lo sabían, a ver, su estado es, está viva, claro que sí bien, 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 vamos bien, a ver si lo podemos terminar, a ver qué pasa, vamos, 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 vamos aquí tenemos cuál es su altura, yo creo que 1.57, no, no es, me equivoqué, es un poquito más alta, ni modo bueno, salimos del quiz y hay un montón de cosas para que ustedes hagan, me gustaría que participen y me digan cuántos episodios creen que va a tener esta tercera temporada, yo la verdad espero, en serio espero que sean más de 12 episodios, porque hay mucho para adaptar, llevamos creo que 12 volúmenes de manga de re así que hay bastante de donde sacarle jugo a esta temporada, además que es la gran oportunidad como lo he mencionado antes, que tiene Pierrot para poder componer el camino con respecto a las adaptaciones anteriores, así que bueno, ya se viene la tercera temporada, descarguen a Mino y búsquenme por ahí, como Jorge, espacio Kakashi Hatake 0800 y respondanme, cuántos capítulos creen, el que le atine va a salir en el próximo video de Tokyo Ghoul El día de hoy, Sui Ishida, autor del manga de Tokyo Ghoul, confirmó mediante su cuenta de Twitter el título del opening que tendrá la tercera temporada de Tokyo Ghoul, que cubrirá el manga Are, la canción recibirá el nombre de Asfixia y será interpretada por la artista Ko Shunie, sin duda los openings de Tokyo Ghoul siempre se han caracterizado por tener mucha emotividad en las canciones y ser de los más icónicos cuando hablamos de openings y canciones de anime, por ejemplo el opening de Tokyo Ghoul de 2014, por lo que realmente levanta el entusiasmo hacia la espera de esta nueva temporada Nos encontramos a poco más de un mes para el estreno de esta entrega animada de Tokyo Ghoul El estreno será el martes 3 de abril del 2018 y se han filtrado algunas imágenes que nos adelantan parte de la adaptación de los primeros episodios del anime del principio, por lo que se ha podido apreciar se está haciendo un gran trabajo, ya que se pueden apreciar gran parte de los acontecimientos importantes del primer tomo de Are, se pueden ver en estas imágenes, como ya te había mencionado me agrada mucho el giro que ha dado la historia al centrarla por un tiempo en la CSG, ya que era uno de los puntos más fuertes de la serie, algo también a destacar es lo técnico, es la paleta de colores, se están utilizando colores más oscuros, menos vivos, menos pastelosos, cosa que es agradable, ya que la trama y en general el desarrollo que tendrá el inicio de la serie me parece que es un poco más melancólico y el ambiente que se percibe es un tanto triste, por lo que utilizar colores pastelosos o brillosos podría arruinar esta sensación que quiere transmitir la obra al principio. En relación a cuantos episodios tendrá la temporada, la verdad yo creo que tendrá unos dos episodios, aunque esperaría más, ya que el manga se encuentra actualmente cerca de su finalización, se ha comentado que está en la recta final y que la obra cerrará con 16 volúmenes de manga, actualmente la publicación se encuentra en el 14 y la serie se está encaminando a finalizar, por lo que posiblemente se distribuya are en dos temporadas, aunque lo mejor sería hacer una adaptación de 24 episodios para enganchar al público nuevamente en esta etapa de la historia, que realmente vale la pena. Las diferencias argumentales que ocurrieron en el final de la adaptación de la segunda temporada de Tokyo Ghoul en 2015 se pueden corregir tratando de que esta sea una adaptación autónoma de las anteriores hechas en 2014 y 2015, un stand alone, por lo que si podría tener solución. Como digo, hay que darle una oportunidad a esta adaptación, ya que me parece que Studio Pierrot va a querer componer el camino. Tokyo Ghoul si bien se dio a conocer en 2014 por el anime, la segunda temporada es considerada un desastre completo, por lo que parece que ahora la fórmula está clara, seguir al pie de la letra el argumento planteado en el manga de Sui Ishida. Pero sin duda, Tokyo Ghoul Are será de esos animes que no debes perderte este año.